Todos luchamos por ser mejores, todos luchamos por llegar a la meta, todos luchamos por tener de comer, por tener dinero para que no nos falte nada, todos luchamos para vivir una vida más cómoda, una vida mejor. Pero te pregunto, ¿todo esto lo hace sabiendo que Dios va contigo o todo esto lo hace para tú sentir paz, sentir alegría, sentirte estable? ¿Todo esto tú lo haces no más porque como humano necesitas? Sí, todo está bien, pero si dejaste a Jesús, si dejaste a Dios de un lado, podrás tener dinero y nunca tendrá paz. Podrás tener ese hombre que tú tanto anhelas y no tendrá paz. Podrás tener alegría de saber que te llegó un premio o que te ganaste el mejor premio en tu trabajo, en tu empresa, pero no va a tener paz, va a sonreír un momento, va a tener alegría un momento, pero cuando llegues a tu casa o llegues a tu habitación, vuelve de nuevo la tristeza, vuelve el dolor, vuelve la angustia. Sí, cuando llegas a tu trabajo, te pones hermoso o hermosa, te pones pintalabio, te pones bien el pelo y todo el mundo cree que tú eres feliz y todo el mundo piensa que tú eres el más feliz del mundo, pero no sabes lo que hay detrás de ti. Pero ese no entiende lo que hay dentro de ti, porque no va con lo que Dios quiere, porque tú no estás cumpliendo con lo que tú necesitas. Primero, antes que cualquier cosa, que es el amor de Dios, que es la paz, que es la tranquilidad. Por eso tantos encontramos en la calle que andan maldiciendo, que andan resabiando, que andan malhumorados, que andan amargados, pero es que le falta la gracia, pero es que le falta Dios, pero es que le falta el amor de Jesús, pero es que no saben lo que está pasando en su vida y entonces se devocan buscando otras cosas, se devocan llenando o queriendo llenar el corazón con otras cosas y eso no vale de nada. Tú no así nunca tendrás paz, así tú nunca tendrás la alegría que tú quieres y que tú anhelas, porque cuando Jesús llega a tu vida, aunque no esté ese hombre, tiene alegría, aunque no estés en la abundancia de la comida, de las modas, pero tiene alegría. Mira, aunque no tengas un buen trabajo, o no tengas trabajo, o no tengas nada, pero Dios está en tu corazón, pero tiene paz, porque la paz solamente la puede dar Jesús, porque la paz solamente le puede dar a Dios, no encontrará paz ni en el sistema, ni en el trabajo, ni con el dinero, ni con ese hombre, ni con esa mujer. Tendrás siempre tristeza el momento que vives con ese hombre, con esa mujer, el momento que tú vives con ese dinero, con ese trabajo, el momento que tú vives cuando te está comiendo un banquete, es un momento y puedes tener alegría, pero es una alegría de este mundo, una alegría porque tiene un trabajo, una alegría porque tiene el dinero, una alegría porque tienes lo que quieres, obtienes lo que quieres, eso es un momento, la alegría de Jesús es para siempre y no se va y no se quita, aunque tú no tengas nada, siempre tendrás esa paz y esa paz te trae alegría, esa paz no se va por nada, esa paz siempre permanece, dice Juan en el capítulo 14, versículos 27, mi paz les dejo, mi paz les doy, dice, pero no como la da el mundo, oígalo bien, pero no como la da el mundo, porque lo que el mundo da es un momento, lo que tú entiendes que necesitas, eso es un momento, Jesús la da para siempre, yo te invito a que vive esa alegría, a que vive esa paz, acuérdate que si Dios permite, iremos a tierra santa, todo está por ahí normal, vamos a Egipto por igual, al monte Sinaí, en noviembre, llama al 203-249-7473, o al 809-573-8925, Dios te bendiga. Amén.